El viernes aproximadamente a las 15, un auto volcó en Avenida Mitre a la altura de su intersección con De Paula. El vehículo marca Chevrolet modelo Corsa circulaba en dirección hacia la costanera, de acuerdo a ocasionales testigos, a alta velocidad, cuando chocó con otro auto de la misma marca pero diferente modelo, Astra, que transitaba por calle De Paula e intentaba cruzar la avenida. El roce entre ambos vehículos produjo que el Corsa perdiera el control, impactara contra la columna de alumbrado de la Rambla y luego volcara sobre el asfalto. Su conductor, Juan Cruz Acosta, de 18 años, sufrió politraumatismos, por lo que fue trasladado al hospital municipal. Intervino personal del Comando de Prevención Ciudadana y de Comisaría Primera e incluso tuvo que cortarse el tránsito durante más de una hora. El sábado aproximadamente a las 17 se produjo otro choque en la intersección de avenida 25 de Mayo y Bolívar, protagonizado por un auto marca Renault modelo Sandero, patente KHY978, que era conducido por Graciela Restivo, y colisionó con una moto marca Honda modelo CVX de 250 centímetros cúbicos, patente 976JWX, conducida por Adrián Ponce. Producto del impacto, el motociclista fue trasladado al hospital municipal a raíz de las lesiones graves, sin riesgo de vida que sufrió, sin mencionar la fractura en un dedo de su mano. La causa está caratulada, lesiones culposas graves, con intervención de la Fiscalía Número 1, de CPC y Comisaría Primera. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, dos autos que estaban estacionados frente a la vivienda de sus propietarios, fueron incendiados con la misma modalidad y ubicados a escasos metros. Uno de ellos marca Fiat modelo 147, patente RZG149, que se encontraba parado frente al domicilio del 9 de julio de 1273, y el otro, un Renault patente XNS818, que se encontraba en el sector de ingreso a la vivienda de comercio 720. A raíz del fuego, ambos vehículos sufrieron destrucción total. Esta mañana, sus propietarios se acercaron a Comisaría Primera para erradicar formalmente la denuncia y brindar mayores detalles de lo sucedido, lo que iniciará una investigación para detectar el origen del incendio y corroborar si fue o no intencionalmente provocado.